Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Este jueves se inauguró la segunda edición de la Feria del Reciclaje en Multicentro Las Américas. En la iniciativa participan 40 empresas vinculadas al sector que exponen sus proyectos y además recopilan desechos electrónicos. La Universidad Nacional de Ingeniería decretó nueve días de duelo por la muerte de su exrector, Aldo Urbina, quien estuvo al frente de la UNI por más de una década falleció anoche mientras se encontraba en Costa Rica. En internacionales, médicos de Latinoamérica se unen a la campaña Yo también me dormí en las redes sociales. La iniciativa que publica imágenes de doctores durmiendo en sus turnos busca rechazar un post en el que se critica a una residente de medicina por dormir en un hospital de México. En deportes, portadas de diarios deportivos criticaron al Real Madrid. Marca consideró la eliminación de los merengues de la Champions League el fiasco del siglo, mientras que en Italia la prensa celebró la clasificación de la Juventus. Y en fama, Miley Cyrus y Ariana Grande hicieron un dueto en pijama. Las jóvenes cantaron el hit de 1986, Don't Dream It's Over, con el fin de promocionar la organización de Cyrus que ayuda a jóvenes sin hogar. Para ampliar estas y otras noticias, visite el nuevo diario.com.ni y nuestras redes sociales.